Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una oración de limpieza con el Arcángel Miguel y su rayo azul. El rayo azul es asociado con la voluntad, con la confianza, la determinación, el valor, el equilibrio, la paz, la responsabilidad, la justicia, la perseverancia, la autoridad, la felicidad y la capacidad de proteger. La invocación al rayo azul y el Arcángel Miguel es un instrumento metafísico para mantener y desarrollar la fe en cualquier circunstancia, especialmente en momentos de adversidad o cuando se precisa una mayor comprensión del entorno. Asimismo, el rayo azul está indicado para solicitar la protección divina contra el mal y otros peligros y obtener el valor necesario para actuar ante los retos y los obstáculos. Ponete cómoda. Ponete cómodo. Cierra los ojos. Respira hondo. Y dejate llevar. Visualizate rodeado, rodeada por un manto o una bruma de color azul brillante. Sentí su presencia. Sentí su presencia, como te rodea por completo y entra en tu sistema. Te la imaginás llegando desde el cielo. Entrando por tu coronilla. E inundando todo tu cuerpo con este azul brillante. Extende tu brazo. Y mira cómo se materializa una espada azul en tu mano. Sentí como tus guías, tus ancestros, el propio Arcángel Miguel. Te envuelve la espada en tu mano. Para cortar y liberarte. Con la llama azul. Toda situación. Todo dolor. Toda negatividad. Lentamente eleva tu mano. Y movela a tu alrededor como si estuvieses cortando y liberando. Todas esas líneas de fuerza. Estando consciente de la espada de llama azul en tu mano. Sentí su invisible poder con gran intensidad. Sentí su invisible poder con gran intensidad. Para que proyecte en los puntos más remotos. Donde haya cualquier línea de fuerza. Y las consuma hasta el final. Las corte, las libere y las ascienda. Con la autoridad de tu presencia yo soy. En la actividad de tu cuerpo mental superior. Actuando a través de tu brazo humano. En este momento sos expansión de luz azul brillante. Repeliendo toda energía discordante con la luz. Y repitiendo conmigo. Invitamos a nuestra vida. La presencia del arcángel Miguel. Y su rayo azul de fuerza divina. Que nos brinda su protección contra el mal. Y nos ayuda a controlar la ira. Que nos impulsa a encontrar la paz, la fe. Y la confianza en nuestras capacidades. Yo. Decí tu nombre completo. Por la poderosa presencia yo soy. Invocando al arcángel Miguel y su poderoso rayo azul de protección. Pido que todo trabajo energético negativo. Agresores y entidades no provenientes de la luz. Que estén dirigidas a mi persona o a cualquier integrante de mi familia. A mi vivienda. Y asuntos. Se ha transmutado aquí y ahora en el fuego de Dios. Para su definitiva liberación. Pido desde mi lugar sagrado que es mi corazón. Que los soldados aliados del arcángel Miguel. Custodio en mi hogar. Mi aura. Y la de todos mis seres queridos. Desde el centro de mi alma que es mi corazón. Pido que el amado arcángel Miguel y su rayo azul. Junto con su ejército de ángeles. Envuelvan de protección el aura de mis seres queridos. Y la mía también. Liberándonos así de toda situación y energía negativa. Arcángel Miguel. Sitúa tus ángeles arriba. Abajo. Y a los costados de mi hogar y de mi persona. Que la poderosa luz azul despeje todas las trabas que me impiden llegar a mis sueños. Yo soy la voluntad divina. Expandiendo perfección en mí. Y a través de mí en toda la creación. Yo soy la protección. Para que todo se resuelva. Siempre del modo más perfecto y en el momento apropiado. Yo soy la fuerza creativa. Generando toda la actividad necesaria para mis objetivos. Yo soy el rayo azul de la fe. Que permite que los deseos se cumplan. Y los caminos se abran. Que me libera de todo mal y de toda energía tóxica aquí y ahora. Yo soy la voluntad divina del rayo azul. Manifestándose en mí. A través de mí. Y en mi vida. Abriendo todos los caminos. Para la realización de mi plan divino. Toda energía discordante. Vuelve a su lugar de origen. En este instante. Yo soy el rayo azul de protección y liberación divina. Mis caminos ahora están abiertos y guiados. Por la mayor expresión de luz. Estoy a salvo. Estoy en Dios. Gracias Arcángel Miguel. Por tan maravillosa protección con tu rayo azul. Que todo sea de acuerdo a la voluntad divina. Y el mayor bien de todos los involucrados. Hecho está. Gracias. 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 Hace esta oración cada vez que necesites limpiar tus energías. Sientas que tu entorno está viciado. Y que los caminos se traban. Si quieres prender una vela azul siempre de día. Para acompañar este hermoso gesto. Visualizándote limpio, limpia. Y en la gracia del mayor bien en tu vida. Acordate. Nunca estamos solos. Mi nombre es Guadalupe García Carrera. Y este es el canal de YouTube Yo Soy el Yo Soy. Hasta la próxima. Y que seas un pero muy feliz. Gracias. Los de en el vídeo. Y que tengan un pequeño micrófono. Gracias. Gracias.